Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Este año la UNESCO dedica este día al tema Radio y Paz. En Guatemala la radio constituye un elemento fundamental para fortalecer la educación, la diversidad, la cultura de paz y el desarrollo sostenible. La UNESCO destaca la radio como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Desde la primera transmisión hace menos de 100 años, la radio es el medio ideal para llegar a comunidades remotas. Es una excelente plataforma para compartir información, eje central de la vida comunitaria y para promover el debate público. La radio es una poderosa herramienta de comunicación a bajo costo y es uno de los medios más importantes para facilitar el acceso al conocimiento, promover la libertad de expresión y fomentar el respeto mutuo, así como el entendimiento multicultural. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.